Gloria del Valle Aguirre ganó el concurso del que participaron más de mil cocineros y cocineras de 32 municipios. Con éxito se desarrolló la final del primer concurso provincial de la empanada. La participante de Chicoana representará a la provincia en eventos de promoción nacional e internacional llevando a todos lados la identidad salteña, a través de este producto gastronómico que forma parte de la vida de miles de salteños y salteñas. Gracias a mi madre, por ella aprendí, soy hija de una campeona de empanadas, dijo Gloria del Valle Aguirre, de Chicoana que se convirtió en la ganadora del primer concurso provincial de la empanada. Además señaló voy a dar todo lo mejor para representar a la provincia en Argentina y el mundo. Con motivo de celebrarse hoy, 4 de abril, el Día de la Empanada Salteña, el Ministerio de Turismo y Deportes entregó los premios correspondientes al un grado concurso provincial de la empanada del que participaron representantes de 32 municipios. El titular de la cartera turística, Mario Peña destacó la importancia de celebrar este plato que es uno de los emblemas de nuestra gastronomía, habitual en la mesa salteña y que conquista a quienes nos visitan. Las recetas son herencias que pasan de generación en generación manteniendo viva la identidad salteña teñida por las diversas características regionales. Por otra parte, el funcionario destacó que la empanada para muchos salteños es su medio de vida, su comercialización asegura el sostén de los hogares, muchos de los cuales están a cargo de mujeres, hablar de empanada en Salta es hablar de tradición, de economía, de crecimiento y de un producto que deleita al turista y lo recomienda a donde va. En tanto, el vicegobernador Antonio Marocco felicitó la iniciativa y resaltó la capacidad de los salteños. Además, indicó la importancia de que en Salta la cultura y la tradición sean respetadas, y se continúe con el legado de transmitirla a las generaciones, para este gobierno. Es importante apoyar con una visión federal productos que representan nuestra identidad. Cabe destacar que la ganadora se convertirá en embajadora de la provincia y participará de las promociones turísticas que se realicen. El jurado estuvo compuesto por Fernando Rivarola del Baqueano, Martina Sánchez del Fortín, Martina Silva de Gurruchaga, María de Michelis, periodista especializada, Lalo Angelina de la Salamanca y el chef Martín Argañaraz. Y ellos determinaron el siguiente orden de mérito. El Día Provincial de la Empanada se constituyó por cuanto un 4. De abril de 1820 el general Martín Miguel de Güemes ordenó se pagaran empanadas para servir a las tropas que llegaban de Tucumán. Un hecho histórico que se perpetúa en un alimento emblemático de la provincia con una receta tradicional que se conservan en las familias. Los participantes comentaron su experiencia con la empanada, la mayoría da cuenta de haber aprendido su preparación en la niñez o en la adolescencia por parte de madre o abuelos. Rocío cuenta que aprendió de sus abuelos quienes vendían las empanadas, con mis hermanos competíamos a ver quién hacía el repulgue más rápido. Por su parte, Mabel relata que a los 12 años su mamá le enseñó, desde hace 15 años vendo en la plaza para turistas, es mi medio de vida, estoy orgullosa de mis empanadas, pude hacer mi casa, mis hijos estudian y ahora pienso poner un localcito. En tanto, Rosa, se muestra orgullosa vestida de paisana, cumple así, la promesa que hizo a su familia y a su pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.